hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo activa tu mente superior comienza a utilizar ese poder oculto en tu subconsciente que ya posees escucha la siguiente melodía compuesta por las frecuencias 369 hertz de nikola tesla 528 hertz y 432 hertz estas tres frecuencias juntas te ayudarán a conectar tu mente con la energía de abundancia del universo comenta hecho está 1 2 2 3 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.